¿Qué tal amigos de Tirando Deportes? ¿Cómo les va? El gusto de volver a encontrarnos, el gusto de volver a saludarlos ya en las puertas del fin de semana transitando el penúltimo mes del año con mucha info deportiva como siempre lo decimos con este resumen semanal habitual para diferentes localidades de la región y también para nuestro canal de YouTube. Adelantarles que vamos a tener un gran programa con varias notas, entrevistas que nuestro equipo deportivo estuvo llevando a cabo durante la semana y también toda la actualidad de lo que se viene en materia deportiva para el ámbito regional y provincial de los próximos días. Los invitamos a sumarse a esta nueva edición de Tirando Deportes TV. Comenzamos esta edición de la mano del fútbol regional porque varios equipos ya han terminado su temporada 2023. Uno de ellos es Independiente Dolores, la furia roja de General Cabrera que ha logrado la permanencia en la máxima categoría del fútbol regional de la mano de Guillermo Núñez. Un equipo que ascendió durante la temporada 2023, buscó regularidad y luego en el clausura luchó por la permanencia. Y nosotros durante la semana estuvimos dialogando con Lautaro Romero, jugador referente del equipo, quien nos cuenta el balance de este 2023 de lo que significó hasta la última fecha buscar la permanencia con Independiente Dolores y de los objetivos también que se vienen de cara al próximo año 2024. Lautaro Romero dialogó con nosotros y esto nos contaba. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Lautaro Romero, jugador de Independiente Dolores. Muchísimas gracias por recibirnos, por la entrevista. Bueno, respirando hondo, ya estando más tranquilo quizás en este cierre de temporada, sabiendo que Independiente Dolores salió de esta pelea por la permanencia. Sí, bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Sí, sí, como vos bien decís, ya más tranquilo. Sabíamos que iban a ser dos semanas después del empate con el estudiante, iban a ser dos semanas muy intensas, muy duras. Pero bueno, grupalmente supimos manejar la intensidad de los partidos. Creo que por ahí iba a ser complicado esas dos semanas. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien y pudimos ganar la última fecha para quedarnos en primera. Más allá de que, bueno, se pudo lograr el objetivo de mantenerse en primera, hay que mirarnos un poquito para atrás y hacer como un resumen del año. ¿Qué fue lo que llevó a Independiente Dolores a tener que estar en esta situación de sufrimiento de último momento, de tener que mantener la permanencia? ¿Qué puntos consideran que tendrían que modificar para la próxima temporada? Yo me sumé, bueno, yo me sumé en el clausura. Por ahí no estuve al principio de año con los chicos. Pero bueno, por lo que se comentaba por ahí Independiente Dolores no había sumado muchos refuerzos al principio de año, que se podía sumar una buena cantidad de refuerzos. Después la llegada de Guille Núñez sumaron tres refuerzos más. Y bueno, creo que por ahí la llegada de Guille les abrió la cabeza a los chicos. Por ahí se manejaron distintos los partidos. Hemos perdido por ahí partidos que por ahí no merecíamos perder. Y bueno, después había que estar sólidos defensivamente. Por ahí nos convertían mucho siempre. Y cuando nos convertían primero nos decaíamos desde la cabeza. Y por ahí ya después nos entraron dos, tres, cuatro goles, como nos pasó una vez con Roncedo en Quijena. Y bueno, supimos hacernos esfuerzos de esa manera, que cuando nos convertían teníamos que salir a buscar el partido. Y bueno, gracias a Dios lo hicimos así en varios partidos y pudimos cosechar bastantes puntos. Y bueno, ahora teniendo en cuenta lo que vos mencionas, ¿cuáles son las aspiraciones para esta nueva temporada? Con Independiente Dolores ya formando parte de la primera división, sin ningún tipo de sufrimiento, como diciendo volver a empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos que arranca todo de vuelta ahora el año que viene. Sabemos que, bueno, que el cuerpo técnico por ahí buscará los refuerzos que sean necesarios para el equipo, para complementar mejor lo que fue el campeonato de este año. Así que bueno, nada, las aspiraciones son muchas. Expectativas obviamente que va a haber bastante, porque ya no estamos en situación tan comprometida como lo estuvimos este año. Y personalmente vos cómo te sentiste, llegaste en esta clausura, quizás una expectativa que vos tenías de Dolores, que por ahí vos viste y era así o no era así, como qué visión tenías previamente del club y con qué te encontraste. No, no, me encontré con un club muy ordenado, muy bien construido, dirigencialmente, bueno, la ayuda del cuerpo técnico. Yo por ahí a Dolores lo había enfrentado el año pasado que había estado en el Deportivo. Me pareció un club muy interesante que por ahí, estando en la B, parecía que se merecía un poquito más. Los chicos lograron el ascenso el año pasado y este año, bueno, con lo que tuvieron y se pudieron armar. Y nada, yo contento por el paso por el club, creo que me recibieron de la mejor manera siempre y fueron expectativas muy altas de que llegue al club hasta que terminamos para la última parte. Y como personalmente vos, como jugador, cómo ves el próximo año que se viene con Independiente Dolores, en lo personal, ¿no? En cómo podés sentirte vos adentro de la cancha, qué es lo que quizás considerás que le has aportado al club en este momento y qué pensás que le podés aportar para lo que se viene. No, yo personalmente veo venir un año bastante bueno. Creo que sumando, bueno, como te dije recién, sumando algunos refuerzos en algunas posiciones vamos a andar muy bien. Y después, bueno, creo que le sumé al club mi granito de arena. No hay nada más que agregar por ahí mi granito de arena en la posición que me tocaba jugar, en la posición que decidía el cuerpo técnico, yo estaba siempre disponible. Así que, nada, contento por eso, por haber logrado el objetivo que era nuestro gran avance del año. Teniendo en cuenta lo que vos mencionás de los refuerzos, la pregunta es, lo que les ha pedido Núñez desde que llegó, ¿ustedes consideran de que en este año por lo menos lo pudieron cumplir? No necesariamente el 100%, pero por lo menos tratar de que la idea que él trató de plasmar, ¿ustedes lo han logrado bajar a la cancha o quizás con estos refuerzos se podría terminar de finiquitar? No, sí, sí, creo que grupalmente hemos logrado lo que Guille pedía. Creo que también fue más por el empuje, por el corazón, por el sacrificio nuestro, que por otra cosa, por ahí lo que Guille pedía, en los partidos por ahí no se podía plasmar de la mejor manera, pero bueno, el equipo, como te dije recién, con el corazón, salía adelante en cualquier partido y creo que eso es lo más rescatable de todo. ¿Qué es el pensamiento que vos tenés con respecto a estas dos semanas que vos mencionaste, que fueron las dos semanas de tensión pura, cómo se comportaron como grupo, cómo afrontaron esta situación y cómo se sintieron viviendo esa tensión y esa adrenalina, porque obviamente de la incertidumbre de no saber si se podían quedar. Sí, sí, del empate con Estudiantes en adelante hasta el último minuto contra Juventud Unidas fue tensión en todos lados, por ahí lo supimos manejar en la semana, en esa semana que no jugábamos, distendernos un poco, hacer recreativo y todas esas cosas para no pensar ya mucho en el partido que faltaban dos semanas todavía. Y bueno, después era mirar el resultado, entrar, salir, que se nos den todos los resultados posibles. Se nos había dado uno y sabíamos que dependíamos solamente de nosotros y hasta el último minuto contra Juventud Unidas no sabíamos qué podía pasar. Por ahí con Juventud Unidas logramos abrir el partido muy rápido y después pudimos hacer un gol a los 20 minutos de vuelta y ya con eso ya por ahí nos tranquilizamos un poco más. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy importante tener en cuenta que Independiente Dolores haya logrado la permanencia. Por último, un mensaje que le quieras dejar a la hinchada Independiente Dolores que por supuesto en conjunto con ustedes respira tranquilo este año y que aspirará a mejores condiciones para el año que viene. No, bueno, a la gente de Dolores decirle que muchas gracias por el apoyo de siempre. Creo que de local, de visitante, en Maquena, que era el viaje más largo nuestro, estuvieron, llenaron la cancha, hacía frío, hacía calor, ellos estaban igual. Agradecerle por este año, por haberse bancado este campeonato que fue muy duro y que bueno, que nos acompañen el año que viene, que vamos a andar de la mejor manera. Pues muchísimas gracias y muchísimos éxitos en esta nueva temporada del próximo año. Ah, gracias a ustedes. Lo que dejó la semana en Tirando Deportes TV, la primera final anual de ida fue para el tricolor. Hablamos de Belgrano de Icuña Maquena que logró ganar su encuentro 1-0 el pasado domingo frente a San Martín y por ahora marcha con ventaja. Este domingo será la final de vuelta para definir quién es el campeón anual entre los dos equipos maquenenses. Una vuelta por los clubes de la región con la gestión institucional. Nuevas obras en Riveros de Alcira Gigena. Días atrás se inauguró, o se inauguraron mejor dicho, Baños. Una obra que venía siendo planeada desde el año pasado por un grupo de padres de las categorías Infanto-Juveniles. Bueno, un gran avance para este club que ha presentado más comodidades, en este caso con nueva batería de Baños. Por otro lado, también tenemos que hablar de una gran presentación que dejó el fin de semana pasado el campeonato cordobés que cerró su temporada con la consagración en Río Cuarto del BMX. Esta disciplina que está creciendo y que ha tenido la participación de más de 215 pilotos de diferentes puntos del país. Una trabajosa victoria para Toro Club en el torneo regional amateur el pasado fin de semana. Fue victoria por 3 a 2 para Toro para el azulgrana de Coronel Moldes. Y alguien que también logró su victoria la primera de este certamen en el torneo regional amateur fue el celeste municipal de Adelia María frente a Villa Plomo por 2 a 1. Los equipos de la liga regional que intentan sumar en el torneo regional amateur. Presentó Diesel Ranquel, todo para su unidad diésel, en Moreno y Luis Rinaudi, nuevo local. Seguimos en Tirando Deportes TV, estuvimos con la palabra de Lautaro Romero con Independiente Dolores de General Cabrera, lo que dejó la semana con las noticias más relevantes también de los últimos días y de las últimas horas. Y ahora los invitamos a esta primera pausa saludando a las empresas y comercios que nos acompañan y ya venimos con más Tirando Deportes TV. Estudio Jurídico Díaz-Lavín, asesoramiento legal integral brindado por los doctores Guillermo Díaz y Camila Inés Lavín. Divorcios, cuotas alimentarias, declaratorias de herederos, amparos de salud, contratos, despidos, accidentes laborales y de tránsito. Comunicate al 358-432-0346, Alonso 485, Planta Baja Río Cuarto, Estudio Jurídico Díaz-Lavín. La confianza de nuestros clientes es nuestro mayor logro. En Acua Salud contamos con equipo de profesionales con amplia experiencia en kinesiología, rehabilitación, hidroterapia, natación para bebés, niños y adultos. Ofrecemos tecnología de última generación en el análisis de tu pisada y la confección de plantillas para mejorar tu rendimiento deportivo y tu calidad de vida. Experiencia y trayectoria avalan nuestro trabajo. La autovía que une Córdoba con los hermosos valles de Parabachasca y Calamuchita continúa avanzando a paso firme. El gobernador Juan Esquiretti dejó habilitado al tránsito un nuevo tramo de esta monumental obra. Una obra que no solo es histórica, sino que es de vital importancia para la región. Mejora la circulación de vehículos, incrementa la seguridad vial, fomenta el turismo en la zona y contribuye a la generación de empleo, algo esencial para el desarrollo económico de la provincia. La autovía Calamuchita cuenta con dos carriles por sentido de circulación, cruces, rotondas, puentes, iluminación, obras hidráulicas y una cuidadosa forestación. Actualmente, además de lo ya habilitado, se continúa trabajando con cuatro frentes de trabajo que en pocos meses más estarán totalmente finalizados. Hacemos Gobierno de la provincia de Córdoba. Siempre es bueno sentir que alguien nos cuida, y a veces hasta un poquito de más. Cuando algo simple se siente tan especial, porque lo compartís con quien vos querés, que nos ayudan, aunque creamos que no lo necesitamos. Siempre es bueno sentir que estamos ahí. Gracias. Qué bueno cuidarte. Municipalidad de San Basilio, apoyando las actividades deportivas. Municipalidad de San Basilio, junto al deporte. Ropa de trabajo, urbana, para ellas y nosotros. Toda la moda está en Pampero. Promociones y descuentos todas las semanas. Colección nueva temporada, otoño-invierno. Buzos, camperas, chalecos, pantalones y mucho más. Amplia variedad en calzado. Enredes. Arroba Pampero-Rio-Cuarto. De Anfunes 45. Río Cuarto. Pampero. Viste tu vida. Ahora podés contar con tu carnet de afiliado de manera más práctica y sencilla con la nueva credencial digital del Sindicato de la Carne. Para comenzar a utilizarla, primero debés bajar la aplicación de la credencial digital del Sindicato de la Carne. Seleccioná Crear Nueva Cuenta e indicá si sos afiliado titular o familiar del afiliado. Escaneá el código que aparece en tu DNI. Completá este pequeño formulario con tus datos y listo. Ya podés comenzar a utilizar tu credencial digital. Además, accede a beneficios imperdibles y descuentos en locales adheridos. Practicidad y facilidad. Todo en tu celular. Con la credencial del Sindicato de la Carne. YAMU. Escuela de Natación para Bebés, Niños y Adultos. Aqua Gym, Aqua Spinning y YAM. 358 46 36 522. Pasaje Palsano 837. Río Cuarto. Publicitá en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp. 3585 409 065. Web www.tirandodeportes.com.a Enredes, arroba tirandodeportes. Carlos J. Lancer. Consignatario de Hacienda. Remates, ferias, ventas directas, transportes. Al servicio del productor agropecuario desde 1939. Enredes, Carlos J. Lancer. Mi 358. Coronel Moldes. Continuamos en Tirando Deportes TV, amigos televidentes. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes, arroba tirandodeportes.com.ar. Nuestra página web actualizada, como siempre, las 24 horas. Vamos a seguir tocando de cerca el fútbol regional, porque hay mucho que hablar en esta disciplina. Porque este domingo se va a jugar la final de vuelta entre los equipos maquenenses. San Martín, campeón de la apertura, y Belgrano, el reciente campeón del clausura. Entre estos dos equipos, ya la final de ida que se disputó el pasado domingo, en donde el tricolor Belgrano logró una leve diferencia. 1-0 frente a San Martín. Y nosotros, durante la semana, estuvimos dialogando con Enzo Beritier, jugador de San Martín de Vicuña Maquena, que nos cuenta las sensaciones de estas dos finales, y la posibilidad de revertir el resultado, y, por supuesto, el presente para que San Martín sea el campeón de este año 2023, el campeón anual con el patriota de Vicuña Maquena. Beritier, esto nos contaba. Bueno, la verdad que estar disputando la final contra Belgrano es un evento histórico, una final que creo que en la Liga nunca se dio, y que sea contra tu clásico rival le da un plus extra. Entonces lo tomamos con esa responsabilidad, y creo que es un premio al grupo, al club, por el primer campeonato que hicimos, y por el segundo también, que estuvimos ahí nomás, de poder lograr un pasito más. Así que lo tomamos con mucha responsabilidad, y pensando que podemos llegar a quedar en la historia tanto de la Liga como para Maquena, y darle una alegría a toda la gente esa que nos apoya domingo tras domingo. Sí, el domingo perdimos 1-0, tuve un mal partido, fue una tarde totalmente mala en todo sentido, en lo grupal, en lo individual, fue una tarde esa que no salen las cosas como uno las piensa, pero bueno, todavía faltan 90 minutos, falta ir a la cancha de ellos, y confiamos las armas que tenemos en el grupo, en el club, y estamos totalmente confiados que vamos a ir a buscar un resultado positivo en la cancha de ellos, y por qué no revertir el resultado, y como te dije antes, regalarle un campeonato más a toda la gente de San Marín. Bueno, el balance creo que es sumamente positivo, campeón en la apertura, y terminamos cuarto en el segundo, en el clausura, tuvimos chance, a falta de dos fechas tuvimos chance, también de luchar el campeonato, así que sumamente positivo, la verdad que superamos las expectativas que teníamos como grupo, y bueno, pudimos cumplir el objetivo, que fue, que era desde un principio, sumar la mayor cantidad de puntos para engrosar los promedios, y hoy creo que eso se cumplió, y estamos mucho más tranquilos desde ese punto de vista. Y como siempre al hincha le damos el mensaje de tranquilidad, de que siga creyendo, de que siga acompañando, que como grupo, como club, vamos a dejar todo, vamos a tratar de revertir esta situación, ya nos hemos enfrentado a varias situaciones adversas, y pudimos salir adelante, y por qué no al domingo hacer lo mismo, y con el apoyo de ellos, y con todo el trabajo que venimos haciendo desde el principio de año, revertir el resultado, y dar la vuelta en la cancha de nuestro eterno rival, que sería el mayor logro en la historia del club, y el mayor regalo que se le puede regalar al hincha de San Martín. Continuamos para seguir mostrándoles toda la información deportiva, y ahora es momento de saludar a nuestros amigos de Mister, que nos acompañan con el outfit, como lo hacen en cada una de las ediciones semanales de nuestro programa, quienes como siempre les mandamos un gran abrazo, lo pueden encontrar todo a través de las redes, como Mister San Basilio, y si no llegarse al local, todo para esta temporada ya de verano, y con estas remeritas muy frescas, y también útiles que vienen para estos días de calor. Recuerden, a través de las redes Mister San Basilio, el gran abrazo para todo el equipo, y gracias por acompañarnos en cada una de las ediciones de Tirando Deportes TV. Mister, que también ahora va a presentar este bloque, porque el pasado domingo, Centro Social de las Higueras, logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol regional. Repasamos, palabra de protagonistas, sensaciones y todo lo que ocurrió el pasado domingo con el ascenso de Centro Social. Bueno, Tito, ¿llegó? Buen día, no tengo sensaciones, sinceramente, mucha emoción apunta, siempre lo esperamos, y bueno, gracias a Dios, y se pudo coronar. ¿Por qué se sufrió tanto? ¡A gotito! Se sufrió porque alviguera, creo yo que somos un equipo para sufrir, pero deja todo en la cancha, y bueno, yo demostré hoy que salimos intentando, y el último jugador lo podemos quedar con nosotros. Listo. Bueno Gonzá, que emoción, ¿no? Sí, una emoción terrible. Sufrimos, pero estábamos tranquilos, estábamos haciendo las cosas bien. Hubo mucha acción de gol en el primer tiempo, lamentablemente no pudimos completar, pero bueno, eso en una llegada nos agarró mal parado, pero bueno. Confiaba en estos jugadores del primer minuto, que era la verdad de esto, y dije que confié en mí, que vamos a llegar a ser grandes cosas y cumplir un sueño. Gracias a Dios lo pudimos hacer. Bueno, mucho contenido emotivo, acompañó mucho la gente, el partido para sufrir. Sí, 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 mucho. Agradecido por la gente que vino, agradecido por el grupo que pudimos amar este año, perdón por los chicos que no pudieron estar hoy dentro de la cancha, pero bueno, tengo que elegir 16, y sé que alguno se va a enojar, pero bueno, las cosas son así, ¿no? En un año tan difícil para mí, lo personal, me quedé sin trabajo, la gente de Higuera me dio una mano, y estoy muy agradecido a eso, ¿no? Los muchachos de los más 35, más 43, también me dieron una ayuda grande y confiaron en mí, como los chicos visitadores médicos que estoy dirigiendo, en un mal momento mío me dieron una gran mano y no bajé los brazos, no bajé los brazos y... Más info en Tirando Deportes TV, hablamos de Carla Merino, la muñeca que retuvo el título mundial el pasado fin de semana en Villa Carlos Paz, luego de vencer a la venezolana Leirine Flores. Este combate que se disputó en el Hotel Mónaco, en donde la boxeadora de Deportes Río Cuarto ganó por puntos en una decisión unánime sobre la venezolana y mantuvo la defensa del título mundial. Las felicitaciones para Carla, la muñeca Merino y también para Deportes Río Cuarto. Estudio Jurídico Díaz-Lavín Asesoramiento Legal Integral brindado por los doctores Guillermo Díaz y Camila Inés Lavín Divorcios Cuotas Alimentarias Declaratorias de Herederos Amparos de Salud Contratos Despidos Accidentes Laborales y de Tránsito Comunicate al 358-432-0346 Alonso 485 Planta Baja Río Cuarto Estudio Jurídico Díaz-Lavín La confianza de nuestros clientes es nuestro mayor logro En Acua Salud contamos con equipo de profesionales con amplia experiencia en kinesiología, rehabilitación, hidroterapia, natación para bebés, niños y adultos. Ofrecemos tecnología de última generación en el análisis de tu pisada y la confección de plantillas para mejorar tu rendimiento deportivo y tu calidad de vida. Experiencia y trayectoria avalan nuestro trabajo. Teléfono 358-4648-523 En redes, Acua Salud Paunero 60, Río Cuarto La autovía que une Córdoba con los hermosos valles de Parabachasca y Calamuchita continúa avanzando a paso firme. El gobernador Juan Esquiretti dejó habilitado al tránsito un nuevo tramo de esta monumental obra. Una obra que no solo es histórica, sino que es de vital importancia para la región. Mejora la circulación de vehículos, incrementa la seguridad vial, fomenta el turismo en la zona y contribuye a la generación de empleo, algo esencial para el desarrollo económico de la provincia. La autovía Calamuchita cuenta con dos carriles por sentido de circulación, cruces, rotondas, puentes, iluminación, obras hidráulicas y una cuidadosa forestación. Actualmente, además de lo ya habilitado, se continúa trabajando con cuatro frentes de trabajo que en pocos meses más estarán totalmente finalizados. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba Siempre es bueno sentir que alguien nos cuida y a veces hasta un poquito de más. Cuando algo simple se siente tan especial porque lo compartís con quien vos querés, que nos ayuden, aunque creamos que no lo necesitamos, siempre es bueno sentir que estamos ahí. Gracias. Qué bueno cuidarte. Municipalidad de San Basilio Apoyando las actividades deportivas Municipalidad de San Basilio Junto al Deporte Junto al Deporte Ropa de trabajo Urbana Para ellas y nosotros Toda la moda está en Pampero Promociones y descuentos todas las semanas Colección nueva temporada Otoño-Invierno Buzos Camperas Chalecos Pantalones Y mucho más Amplia variedad en calzado Enredes Arroba Pampero Guión Bajo Río Guión Bajo Cuarto De Anfunes 45 Río Cuarto Pampero Viste tu vida Ahora podés contar con tu carnet de afiliado de manera más práctica y sencilla con la nueva credencial digital del Sindicato de la Carne Para comenzar a utilizarla primero debés bajar la aplicación de la credencial digital del Sindicato de la Carne Selecciona crear nueva cuenta e indicá si sos afiliado titular o familiar del afiliado Escanea el código que aparece en tu DNI Completá este pequeño formulario con tus datos ¡Y listo! Ya podés comenzar a utilizar tu credencial digital Además, accede a beneficios imperdibles y descuentos en locales adheridos Practicidad y facilidad Todo en tu celular Con la credencial del Sindicato de la Carne YAMU Escuela de Natación para Bebés Niños y Adultos Aqua Gym Aqua Spinning Y YAM 358-4636-522 Pasaje Palsano 837 Río Cuarto Publicita en Tirando Deportes Y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos Escribinos a nuestro WhatsApp 3585-409-065 Web www.tirandodeportes.com.ar En redes Arroba Tirando Deportes Carlos J. Lancer Consignatario de Hacienda Remates Ferias Ventas directas Transportes Al servicio del productor agropecuario desde 1939 En redes Carlos J. Lancer Mi 358 Coronel Moldes Seguimos en Tirando Deportes TV Recordarles cada una de las ediciones semanales Y las repeticiones de nuestro programa Tanto los días sábados Como días domingos también Vamos a hablar con un jugador referente Que ha sido de novedad en este último tiempo Por su trayectoria Porque ha llegado a los 100 goles Con Banda Norte Hablamos de Agustín Cuello Y su actualidad ahora con Roncedo del Siragigena En la participación del torneo regional amateur Durante la semana nuestro equipo deportivo también En las instalaciones de El Verde Del Parque Sarmiento de Banda Norte Dialogó en una muy linda nota Con Agustín Cuello Que también nos brindó sus sensaciones De este 2023 Y todo lo que se viene Para este año Nos estamos con Agustín Cuello Ex jugador de Banda Norte Actual de Roncedo Agustín Muchísimas gracias Por recibirnos acá En una de estas canchas En la cual ha gritado Algunos goles ¿No? Sí Bueno Muchas gracias Buenas tardes Feliz día Primero que nada Sí Digamos que sí Ya dejé el club por este año Digamos Bueno Contento por haber conseguido Los objetivos que nos propusimos Como equipo Como club Bueno Sí alcanzó el campeonato Sí alcanzó el ascenso Que era lo que se quedaría Y bueno Nada Contento por ese lado Y bueno Ya ahora pensando en lo que es Región del Amateur Ya compitiendo en la Autor Roncedo Ya vamos a llegar a esa actualidad Con el doctor Pero primero que nada Aprovechando este paisaje en Banda Norte ¿Cómo fue este año para ustedes? ¿Y cómo se sintieron en el proceso De poder llegar a este ascenso y campeonato Con este equipo tan importante? No Fue un año cargado de mucha emoción Fue un año largo Un año duro Porque bueno Sabíamos que teníamos la responsabilidad De que el club quería volver de vuelta a primer Y bueno Creo que lo tomamos como se merece Con mucha responsabilidad Con mucha seriedad Y con mucha humildad Porque eso fue lo que nos ayudó En sí a llegar al objetivo Siempre tratamos de hacer las cosas Lo mejor posible Acatando todas las órdenes de Facundo Y bueno Creo que esto es un conjunto Si bien Facundo hizo su parte Nosotros hicimos lo nuestro Y bueno Los dirigentes hicieron lo de ellos Creo que fue un gran combo El que se logró Para llegar al objetivo Propuesto que no habíamos planteado Al principio del año Así que nada Fue un año cargado Pero al final con mucha alegría Y bueno Ahora disfrutando Y vos ¿Cómo te sentiste Jugando en este equipo? Muchos goles En la cartera Como por así decirlo Dentro de esta cancha ¿Cómo te has sentido vos Como jugador? Como persona También Porque esto no solamente Es un club futbolístico Sino también Es un club que involucra A muchas personas aquí dentro Sí Me he sentido muy cómodo Siempre me lo Me lo he hecho sentir Así el club Los compañeros que he tenido También Me he hecho sentir Siempre Siempre parte Y por eso Creo que por ahí Siempre uno se Se brinde Y puede dar el máximo A la hora de jugar Así que bien Como debo decir Dejamos muchísimos goles Aquí dentro de esta cancha Creo que eso es mérito Del esfuerzo En conjunto De la equipo Y bueno De uno también Que se prepara Semanalmente Partido tras partido Para poder superarse Y bueno Creo que eso ha sido Un poco Lo que ha pasado Este año Y bueno Lo hemos disfrutado Muchísimo Y bueno De la primera vez De la liga regional A Cender Comanda Norte A un llamado De Ronceo Para pelear Un regional amateur ¿Cómo te sentiste Vos Formando parte De este equipo Que ya ha tenido Enfrentamientos Y cómo has visto El grupo De cara A un campeonato Que quizás No es tan fácil ¿No? Sí Creo que Haber Llegado El llamado De Ronceo Como de otros clubes Por ahí A eso uno Le pone contento De saber Que uno ha hecho Las cosas bien Durante todo el año Lo tomamos Con mucha seriedad Y con mucho Como mucho respeto Porque sabemos Que es un campeonato duro Hay otros equipos Que se han preparado Sumamente bien Para Para pelearlo El torneo Nosotros vamos Vamos a tratar De hacer las cosas bien Con humildad Y bueno Y partidos Tres partidos Para conseguir Lo que queremos Primero tenemos Que buscar La clasificación Bueno Ahora ya el miércoles Tenemos un partido Con Con Belgrano Que sabemos Que va a ser duro Así que nada Trataremos De hacer las cosas Lo mejor posible Para quedarnos Con los tres puntos Y poder ya ir buscando La clasificación Para el doctor Agustín ¿Cómo Cómo se hace Un jugador Para adaptarse A A una idea Que quizás Uno viene aceitando Todo un año A tener que Cambiar directamente Y no solamente Tener que adaptarse Sino que Tener que tratar De responder rápido Porque El regional amateur No es un torneo largo Digamos Es un torneo Mucho más corto En el cual quizás Una derrota Prácticamente Los puede poner en jaque En su continuidad Sí Como decís vos Es un torneo corto Pero bueno Creo que la adaptación Viene también Por la parte De que En la liga Nos conocemos todos Yo conozco A la mayoría De los chicos De Robancedo También Al técnico Bueno Conozco al profe Y bueno Creo que eso Por ahí Ayuda un poco más Y bueno Que te hagan sentir De la forma Que no han hecho sentir Bueno También a mí Como a mi compañero Mauricio Flores Que también se sumó allá Este Que te hagan sentir bien Parte De 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 que llegan O más Ya eso Suma muchísimo Para encargar Lo que Lo que es el torneo Creo que Hay buen Buen material Hay buenos chicos Y buena gente Y bueno Creo que eso puede ser Un Un incentivo Y un Y un Repoderante Bastante grande Para Para encargar el torneo Creo que Vamos a tratar De hacerlo Lo mejor posible Y bueno Trataremos de De hacer La mejor campaña Y bueno Para que Roncedo Que en la historia Del club Y por otro lado ¿Cómo te sentís vos? Teniendo en cuenta Un gran envión ¿No? De 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 que por supuesto es importante para salir a la cancha de una forma diferente. Me siento bien, me siento con confianza, haber terminado el torneo goleador, campeonando, creo que eso me da muchísima confianza para encarar el torneo federal amateur y sabiendo que uno vive de eso, del gol, creo que he podido convertir muchos goles tanto en modo norte y tratar de hacer la misma campaña en Romanceo para que le vaya de la mejor manera. Y por último, justamente, ¿cuál sería el mensaje de Agustín Cuello para la hinchada del autor Roncedo que está muy esperanzada con este proyecto que encabezan para poder clasificar a la otra fase del regional amateur? Al hincho de Roncedo decirle que nos acompañen, que nos acompañen, que hay un grupo de jugadores que está haciendo un laburo árbol conjunto con el cuerpo técnico y bueno, nada, que estén siempre apoyándonos, que vamos a tratar de hacer siempre lo mejor para el club y bueno, esperemos ahora ya el miércoles se inauguren las luces y esperemos que nos acompañen para poder hacer un gran partido y poder dedicarlo a ello en homenaje al reconocimiento, digamos, de que se va a estar inaugurando las luces. Bueno Agustín, muchísimas gracias por este momento, por esta entrevista y bueno, muchísimos éxitos en este ciclo, en el autor Roncedo, que esperamos que también ustedes sean protagonistas. Muchísimas gracias y bueno, nada, mando el saludo a toda la gente, bueno, un saludo a ustedes que disfruten del día del periodista. En caños de escape, silenciadores, venda y colocación, pensá en el que sabe, escape sepagusa, 59 años de liderazgo en el sur cordobés, en Río Cuarto, French 1330, teléfono 4650 073. Hablamos del Polideportivo y hablamos del Parque Autódromo Ciudad de Río Cuarto que volverá a tener la visita del Top Race, esto va a ser el próximo 17 y 18 de noviembre en Río Cuarto, esta categoría que había visitado en marzo del 2022 con una victoria de Diego Azar, bueno, nuevamente visita ya cerrando el campeonato la ciudad de Río Cuarto y el Parque Autódromo Ciudad de Río Cuarto, una categoría que está creciendo y el Top Race que nuevamente va a estar en el sur de la provincia de Córdoba. Hasta aquí este Tirando Deportes TV, hemos llegado al final de nuestro programa, recordarles que puedan visitar nuestro canal de YouTube para las notas, entrevistas y por supuesto para revivir cada una de las ediciones semanales de nuestro programa. Recuerden también las diferentes señales televisivas y las repeticiones en cada uno de los fines de semana. El gran abrazo para todas las empresas y comercios, para todo el equipo deportivo, estamos de a poco llegando a la recta final del año pero con mucha info deportiva y con algunas definiciones. La próxima semana ya vamos a conocer quién va a ser el segundo descendido que lo tiene a Ateneo, a Centro Cultural Alverde y a Renato Cesarini en este triangular espectacular por la definición. Bueno, todo esto y mucho más nos vamos a encontrar el próximo viernes en simultáneo para toda la región a partir de las 21 y 30 horas. Que tengan todos ustedes un gran fin de semana. Publicita en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp 3585-409-065 www.tirandodeportes.com.ar En redes, arroba Tirando Deportes